...de llevar con mujeres a sus hijos, llevarles en su... ya sea veladamente o de una forma abierta, llevarlos a tener su primera relación sexual con una mujer. ¿Cree que esto es positivo? Yo pienso que sí, inclusive el consejo del padre, ¿verdad? De que sabes que te tienes que poner esto, ¿verdad? Para que no vayas a contraer alguna infección, alguna enfermedad transmisible por via sexual. Independientemente de que al niño o al adolescente ya se le haya hablado de sexualidad en la escuela, ¿verdad? Ahora, Daniel, aquí en Durango, como en todos los estados del país y una proliferación mundial, se habla mucho de que hay una gran generación de gays, hombres y mujeres. Y también que muchos de ellos están enclosetados, dijo usted. Así lo definió. Es decir, los que están en el clóset, los que no se atreven a salir y que incluso al calor de algunas copitas, pues ya están tomados, pues ya qué, ¿verdad? ¿Cree que hay muchos de esos? Yo pienso que sí. Y no es que piense de una manera negativa, sino que yo mismo lo he estado palpando, lo he estado viendo porque convivo, ¿verdad? Me muevo en un círculo gay, viajo mucho y he escuchado muchas experiencias relacionadas con eso. ¿Y hay alguna relación entre la apariencia que intentan dar muchos hombres de traer bota vaquera, sombrero, bigote, caído, toda esa apariencia de charro mexicano? ¿Hay alguna relación de eso cuando se hace mucha ostentación de eso con una inclinación gay? Ahorita usted incluso me comentaba de algunos actores que usted conoce que nomás de verlos sabe que son gays. Ah, sí. ¿Sí? ¿Se puede identificar a las personas así, viéndolas, con ese tipo de ostentación? Yo pienso que sí. ¿Qué es un indicativo para usted de un hombre gay? Mire, es que el hombre tiene ya sus rasgos masculinos delimitados, ¿verdad? Estoy hablando de bigote, barba, ropa deportiva, en donde se le puede apreciar mejor su cuerpo, a su figura, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de lucir una imagen exagerada, es cuando comienza uno a tener sospechas, ¿verdad? Porque yo sí he tenido parejas que son muy varoniles, pero pasivos en la cama, ¿verdad? Que les gusta ser penetrados a la hora de tener intimidad. Y, pues, ahora sí que como dicen los jóvenes, ¿verdad? Se va uno con la finta, ¿verdad? Dice uno, pero este es botudo, ¿verdad? Grandote, ¿verdad? Ya lo único que le hace falta es el sombrero. Y, pues, nada. De que resultan ser muy dóciles, ¿verdad? De la intimidad y acceden a todo lo que uno les quiera hacer. Pues es una situación generacional grave en términos de falta de definición, ¿no? Y esto definitivamente ha sido considerado por varios estudiosos, sociólogos, de que estamos en una generación realmente difícil. Y peor aún, cuando a través de los medios de comunicación, sobre todo masivos, nacionales, internacionales, se promueve de una manera muy... Marcada. Marcada, este tipo de actitudes. ¿Está de acuerdo? Claro que sí. ¿Algo más que quiera agregar, Daniel? No, pues por mí sería todo... ¿Algo, qué es a lo que usted más temor le tiene en todo este asunto? ¿En el asunto de la homosexualidad? Sí. Bueno, yo tengo todavía la duda sobre si es pecado o no es pecado. Que eso ya sería meternos en cuestiones bíblicas o religiosas muy profundas, demasiado profundas, ¿verdad? Porque pues todos sabemos que la Biblia fue escrita en un idioma, luego a pasar a los demás idiomas, pues fue dándosele diversas interpretaciones, al grado de que hoy en día no sabemos, ¿verdad? Si esto es pecado o no es pecado. Para la Iglesia Católica, por supuesto que lo es, ¿verdad? Los sacerdotes, las religiosas siempre han considerado la homosexualidad como un pecado, pero ya hay otras sectas, como los testigos de Jehová, que dan nuevas definiciones, ¿verdad? Acerca de lo que es la homosexualidad, como por ejemplo, el tener relaciones sexuales con un varón ya es homosexual, pero el tener atracción nada más hacia tu sexo no es ser homosexual ni es pecado. Esto es para los testigos de Jehová, me parece. Entonces últimamente han surgido muchas corrientes religiosas, ¿verdad? Y que nos llevan a tener todavía más dudas, ¿verdad? Sobre si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero yo pienso que todo está bien, siempre y cuando no perjudiques derechos de los terceros. ¿Y en este ámbito de cosas, usted tiene miedo a condenarse de por vida en la condena eterna de lo que es conocido como el infierno? Pues para serles sinceros, sí. Porque acuérdese que mi padre nació en el Evangelio, ¿verdad? Y él es conocedor de la palabra. Entonces yo anteriormente decía, es que yo no le tengo miedo a nada en esta vida, más que a morir en pecado. Pero ya cuando comencé a tener relaciones sexuales satisfactorias con varones, me olvidé de todo el concepto bíblico y dije, es que tengo que vivir, ¿verdad? Si las celebridades lo hacen, ¿por qué yo no? Claro. Pues una posición ante la vida que llama la atención definitivamente, la suya, en virtud de esta duda existencial sobre si hay o no el infierno o la condena eterna, este tipo de asuntos. Porque todos tenemos problemas existenciales en diversas etapas de nuestra vida. Entonces no somos nadie para juzgar, para condenar mucho menos. Pues le agradecemos mucho, Daniel. De verdad agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Muy interesante su punto de vista, sus opiniones respecto a todo lo que hemos venido abordando a través de este espacio, por alegrinos y por supuesto, pues reitero, agradecerle por haber tenido esta invitación de valentía. Agradecemos al público Radio Escucha, a David que se comunicó con nosotros para dar sus puntos de vista. Y por supuesto, nos esperamos en la próxima semana, no, en esta semana, el martes, miércoles. Este miércoles de 6 a 7 de la tarde para obtener otro programa de interés para usted. Que tengan muy buena tarde. Te esperamos en la próxima emisión de Hora Alegrillos. La política como nunca la habías escuchado.